El nuevo Liquipoint FTW-23 con diseño higiénico ofrece una detección de nivel fiable para la industria de las bebidas. El FTW-23 es ideal para aplicaciones con líquidos base agua. En este vídeo se muestra el funcionamiento en cerveza, refrescos y leche. Las tres bebidas son base agua y no crean adherencias en el sensor. La cerveza es una mezcla de agua y alcohol. La espuma de la cerveza no causa ninguna falsa conmutación del FTW-23 incluso cuando el sensor está totalmente cubierto. Los refrescos son básicamente una mezcla de agua y azúcar que es carbonatada. Las burbujas de gas del ácido carbónico no afectan para nada al funcionamiento del FTW-23. La leche tiene una gran proporción de agua. El funcionamiento del FTW-23 no se ve afectado aún cuando el sensor queda cubierto con una capa de leche. Detección de nivel fiable de Endres y Hauser.